La Procuradora General de la República, Miriam Brito, instruyó a investigar a la diputada Rosa Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos en virtud de que tiene jurisdicción, que corresponde. Entonces la magistrada, pues mediante auto 00051 designó al Procurador Adjunto Pedro Inocencio Amador especializado en todos estos temas de narcotráfico, crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales para que realice la investigación. Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio, Miki López, así lo conocen, y también sus dos hijos, ahí están involucrados también contra los cuales pesa esa acusación ante la jurisdicción de La Vega. La acusación incluye a las empresas Autocrédito Selecto, Servicrédito, una agropecuaria, Gloria Ivette e inmobiliaria también Gloria Ivette. De acuerdo con la acusación, las empresas se utilizaban simplemente como una fachada para colocar en el sistema financiero nacional millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades que solo provenían del narcotráfico.